Tercer Congreso Internacional por una Generación Provida, del 23 al 25 de febrero en el Auditorio del Colegio Ignacia Velázquez. Nos acompañarán ponentes de Argentina, España, México y Perú para tratar temas relacionados a la defensa de la vida, la familia e ideología de género. Otornaremos certificación a los asistentes. Inscríbete a través de nuestra página de Facebook e Instagram o comunícate al 957-719-139 o al 985-041-241. Organiza Red Pro Vida San Martín.